hola bienvenidas bienvenidos trabajadoras trabajadores y estudiantes del conocimiento a felicitividad cada vez somos más trabajadoras trabajadores estudiantes sigo con las gtd y bullet journal series aquí donde estáis ahora y donde bueno habréis visto ya varios vídeos dentro de la lista y en este vídeo en concreto en este programa os voy a explicar esa pregunta que me hizo juan manuel rodríguez tú me preguntaste aquí recuperamos la pregunta me preguntaste que cómo hago los contextos dentro de la metodología gtd no ya sabéis que la metodología gtd bueno en esta serie lo que estamos haciendo es explicaros cómo hago yo el gtd con el bullet journal la metodología gtd pues habla que hay 15 pasos no capturar clarificar organizar reflexionar ejecutar dentro del gtd y luego habla de las distintas secciones dentro del gtd no pues cómo se aplica el calendario cómo se aplican pues los los proyectos cómo se aplican etcétera y dentro de esos pasos hay uno que son las próximas acciones no las next action y juan manuel me preguntabas que como lo hago no entonces ya sabéis dentro de la metodología gtd vale esto nos está hablando una persona que bueno para preparar las charlas los vídeos me bajé el me compré el documento gtd en papel de la getting de la david allen company y pero bueno que no soy un experto y que lo que yo diga pues no es absolutamente ortodoxo pero bueno a mí me funciona perfectamente viendo pues dentro de la lista de proyectos sabéis que la lista de proyectos dentro de tu gtd pues no tiene acciones sabemos que un proyecto es aquello que tiene más de una acción entonces como leches si los proyectos no tienen dentro las acciones donde poner las acciones no pues las acciones la ponemos en la lista de próximas acciones y esa lista de próximas acciones no tiene que incluir lo dice la guía oficial aquellas acciones que tienen una fecha en concreto y un día yo diría aquellas acciones que te has comprometido con otra persona es decir si tengo que llamar por teléfono a pepe el 14 de marzo estoy así un poco complicado llamar a pepe el 14 de marzo pero si tengo que ir a hacienda a presentar un documento mañana a las cuatro porque tengo una cita o tengo una cita con el médico mañana a las cuatro esto no sería ni recados ni nada sería el calendario lo tengo que poner ahí vale cuidado pero el resto de acciones que no están ligadas a una época un tiempo un calendario se ponen en la lista de próximas acciones y sabemos que en el bullet journal hay una lista de colecciones no hay colecciones pero la lista de próximas acciones es algo que cambia mucho que va que un día tengo llamadas que tacho que es muy muy dinámico os voy a contar como yo lo he hecho es posible que eso lo cambie no lo sé pero de momento lo hago así y lo hago con fichas fichas es decir cada una de estas fichas contiene una lista de próximas acciones ligadas a un contexto las próximas acciones dependen del contexto por ejemplo si yo tengo que viajar a mallorca la semana que viene pues una tarea dentro de ese proyecto pues será comprar los billetes otra tarea será hablar con susana mi mujer para concretar si vamos o no mirar el calendario de trabajo las guardias que pueda tener por si tengo que ir o no son ya distintas acciones entonces cada una de esas acciones puede estar ligada a un contexto si el billete de avión lo voy a comprar en mi casa pues a lo mejor pues está ligado al contexto computer pero si lo voy a comprar en una oficina de una agencia de viajes en la calle pues a lo mejor está ligado al contexto recados ok pues cada las próximas acciones son una serie de acciones que están los proyectos desglosados en esas acciones ok y cada uno de esos proyectos de tu vista de proyectos siempre tiene que tener al menos una acción abierta la próxima acción que tienes que hacer para que ese proyecto funcione muchas veces los proyectos no funcionan porque no has encontrado la tarea que es la correcta un ejemplo clásico que yo que se pone mucho es llevar el coche al taller pues a lo mejor llevar al coche taller pasan veces y no lo llevas a la revisión pues porque a lo mejor tu paso limitante tu próxima acción era buscar el teléfono del del taller vale y dices lo voy a llevar pero cuando realmente lo vas a llevar y te pones el coche de lo llevo pero donde lo llevo que talleres a lo mejor es uno nuevo te has cambiado de ciudad etcétera no entonces utilizo las tarjetas no veréis que están tachadas vamos a poner algo que no tenga números de teléfono porque veréis que a veces tacho los vídeos porque es que a veces dentro de estas notas hay datos personales de personas no entonces añado a las a las oficiales que la guía se recomienda tener pues yo he añadido alguna no pero que que listas vamos a dejar esto por aquí que listas de qué tarjetas que listas de próximas acciones tengo pues mira tengo esta es office cosas que tengo que hacer en mi consulta office por después de mismo título que que de vital en el de office pero vamos a veces una clínica por ejemplo pues aquí ver la web de un determinado grupo pagar el dinero de la lotería porque jugamos de la lotería el protocolo que tengo que hacer ver la consulta del día anterior etcétera etcétera siguiente lista lista computer lista ordenador vale pues que tengo que hacer aquí por ejemplo pues tengo que ver repasar evernote ver una una página de web de fotografía para hacer un curso borrar cinco correos al día por lo menos son muchos más los que hay que borrar lista anywhere en cualquier lado lista en cualquier parte aquí tengo pocas cosas pero aquí hablo más de dar gracias de estar agradecido por tener salud por tener familia por progresar etcétera no por beber agua como aquí lista ipad cosas que tengo en el ipad no esto podría englobarse quizás en el mundo computer no pero bueno listas en el ipad porque notability me gusta más estudiar que en el ordenador por ejemplo no lista iphone no lista cosas que hago solamente en el teléfono eso te podría mezclar con la lista de llamadas pero bueno lista casa vale por ejemplo la lista casa pone el brezo que tengo una valla que hay que poner el brezo pues bueno lo tengo aquí cuando hago está aquí tiene muchas más posibilidades de hacerse que no cuando llego el domingo exhausto y digo que hago hoy nada descansar lista recados runs no pues por ejemplo pues tengo aquí una lista de una cosa que se me ocurrió de alguien me recomendó un queso determinado comprar un décimo de la tía maría que me lo ha pedido comprar un fármaco etcétera lista recados en la calle algo que solamente puede hacer en la calle porque el sentido de todo esto es que no tiene sentido que tengas una lista de cosas que te van a aparecer siempre y si no está contextualizada no tiene sentido que te acuerde el ordenador que te esté o el ordenador el bullet que te esté recordando continuamente que tienes que comprar algo si estás en casa no estás en el supermercado no esto 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 entiendo que saldrán muchísimas dudas pero como no salen a nosotros como le saldrá al propio de vital en como le saldrá al propio josé miguel bolívar pero es mejor lo haremos mal pero lo estamos haciendo nos hay que avanzar en este tema hay metodología de organización personal el gtd para mí es la mejor acompañada de esta pequeña libreta maravillosa pero bueno que nadie es perfecto vale que todo esto tiene es susceptible de mejora una lista maravillosa que cuando aprendes la metodología gtd está fantásticamente bien es la lista waiting for la lista esperando a que es esta lista es decir que cuando tú encargas algo a alguien lo apuntas aquí porque si no se te va a olvidar muchas veces pero luego quedarás fenomenal al contrario cuando tú has encomendado algo a alguien y pasa una semana y si lo recuerdas esa otra persona va a decir porras esto es importante y porras me lo ha recordado no sea que decir que bien gestor es el que lo está porque tengo una lista waiting for la lista de llamadas que no voy a mostrarla mucho porque no salga ningún teléfono y volvemos a la lista office o sea en total tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve listas que voy completando que voy cambiando es verdad que he estado tentado muchas veces de hacer una colección esto también te pide que hagas una colección vale puedes hacer una colección que sea office y poniendo ahí no pasa nada el bullet journal tiene un índice que lo tolera yo de momento he hecho esto no es lo más ortodoxo supongo lo pongo en el día que estoy en la semana que estoy aquí se queda aquí tengo una gomita que sepáis que el bullet journal es maravilloso el del taller pero se me ha roto la goma de tanto usarlo y estas serían las listas que voy manejando que tengo siempre cerca de hecho alguna vez salgo de trabajar y me cojo la lista recados y me la pongo directamente dejo lo demás y la cojo aquí delante voy ejecutando más cosas que antes quizás ya que va mejorando por lo tanto esta es mi manera de tener la lista de próximas acciones en el contexto del bullet journal o y i i i i i i i i